El Evangelio de San Juan El Evangelio de San Juan El Evangelio de San Juan Les dijeron ¿Por qué no lo han traído? Ellos le respondieron Nadie ha hablado nunca como ese hombre Los fariseos replicaron ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita Nicodemo Aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús Y que era fariseo Les dijo ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero Y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron También tú eres Galileo Estudia las Escrituras Y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta Y después de esto Cada uno de ellos se fue a su propia casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hay una realidad Y es que La escucha de la palabra Es igual de importante a la lectura de la palabra ¿Por qué? Porque es que la palabra viene por tradición Es decir, por anuncio Antes de ser escrita La palabra fue hablada Fue manifestada Fue lanzada Por eso A veces ve uno que en la Eucaristía Hay algunas personas que Mientras se hacen las lecturas Ellas están leyendo en un libro Puede ser que la misma palabra Pero están entretenidos No están oyendo Y la palabra debe oírse Como recibida de Dios No de un libro No de mí mismo Sino que debo aprender a escuchar Lo cual Entiéndase bien No quiere decir Que yo no lea la Sagrada Escritura El Libro Santo Claro que también Pero debo ser amigo de escuchar Escuchar la palabra Escuchar el mensaje de Dios Por eso Es tan importante estar en una comunidad Donde yo escucho la palabra Que la comenta este La comenta aquella La comenta el niño La comenta el de más allá Y nos vamos estimulando Unos sobre otros Y nos vamos así Creciendo en la palabra de Dios Dice el Evangelio Unos decían Que la palabra de Jesús Es divina Otros decían No lo es Nosotros Afortunadamente Jesús Si creemos Que tu palabra es verdadera Que tu palabra es luz Estamos felices De tener Tu palabra escrita Que debe ser Escuchada con amor Para luego Llevarla a nuestra vida El Señor Nos bendiga Y nos guarde En esta cuaresma En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén